Su voz, la voz del pueblo. El señor Luis Morales Flores nos ha jugado el dedo en la boca a todos. Yo lo conozco muy bien y sé que soy la persona que es y todo. Como dicen por ahí, se envolvió en la bandera del Otomí. Si es del pueblo, si es de Temuaya, Estado de México, como él dice, pero no radica allá. Él radica en la ciudad de México. Desde hace aproximadamente como unos 40 a 45 años. No sabe nada de Otomí. Nunca ha apoyado al pueblo. Nunca nada de lo que él está diciendo es correcto. Miren, si yo supiera y me constara que el señor es un luchador social, ha ayudado al pueblo. No sabe absolutamente nada de política. Él es un títere de su hijo porque su hijo estudió este derecho. Y su hijo es títere del tal Patiño del que hablan. El licenciado Patiño del que habla Luis Morales y Luis Patiño, hasta donde yo sé, es títere de los movimientos de Ricardo Monreal. Y todo deriva desde la colonia Guerrero. No nos dejemos engañar. Y aquí, en parte, no tiene la culpa Luis Morales, ni tiene la culpa Mayer. Aquí los que tienen la culpa, desde mi humilde punto de vista, son los dirigentes. Entonces, porque no le piden un currículum a alguien por registrarse, por lo que yo sé y vi. Nunca le pidieron un currículum a este señor. Él, o no sé de qué manera se anotó, pero honestamente, de política no sabe nada. Yo lo conozco muy bien. Ahí entre los conocidos se le cuestionó. Oye, ¿cómo ves que tú llegues ahí? Así dijo, me vale madres. Yo gané y a mí me pusieron y a mí me anotaron. Háganle como quieran. O sea, el señor, honestamente, nunca en mi vida lo he visto con un sombrero. Ahorita sale con un sombrero, sale con otro. No sabe hablar o tomé nada. Lo que él dijo, no, no es así. Y otra cosa, otra crítica para ustedes como reporteros o como periodistas, me sorprende que no hagan una investigación como tal. Pregúntenle su trayectoria política, en qué ha apoyado, qué ha hecho y todo, dónde vive y todo. Ni Manuel Pedrero, ni los periodistas, ni Vicente Serrano hizo nada de eso cuando lo entrevistó. Y es triste, la verdad. Y que nada más porque se envuelve. Bueno, a mi punto de vista, está igual o peor que Xochitl Gálvez. Es mi comentario y ojalá salga esto en la voz del pueblo. Buenas tardes a todos. Toñito, don Aved. He estado viendo los diálogos para lo de la reforma judicial. Ahora sí los jueces salen. Ahora sí van y dicen que ya van a hacerlo bien. Que ya se van a portar bien, que no saben qué hicieron mal. La señora Piña Podrida también salió y dice, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Pues dejar libres a los delincuentes. Dicen que tienen mucha carga de trabajo. Por eso hay mucha gente sin todavía su juicio, sin sentencia. No tienen carga de trabajo. Lo que tienen es que ellos no tienen dinero. Son pobres, solamente a los ricos los dejaron salir, ¿verdad? A los que pagan. Entonces, esa reforma va porque va. Porque el pueblo sí lo mandó. Y casa, ese traidor, dice que no les dimos los votos para eso. Claro que sí, especialmente para eso votamos y queremos que esa reforma se haga fuera a todos esos jueces corruptos. Ese Álvarez y casa, está tonto. ¿Cómo hablan de militarización? ¿Cómo puede decir que lo que está pasando ahorita fue como en el 68? En el 68, los pobres del ejército, pues, solo recibieron órdenes. Ahorita, igual están recibiendo órdenes, pero para hacer cosas buenas, para construir, no para destruir. Ese Álvarez y casa es un traidor mentiroso que hasta asco da oírlo y verlo. Hola, saludos desde Alemania. Mi nombre es Jesús Álvarez. Bueno, yo no vivo en México, pero siempre estoy muy atento de qué pasa en el país. Trato de leer y ver videos en pro y en contra del gobierno. Y para formar mi propia opinión. Y en esta parte que tiene que ver con Sergio Mayer, tengo la misma duda que todos. ¿Quién lo puso y por qué? Está bien que el Fisgón tenga muchas ideas y que la unidad, pero ¿cómo pueden ser congruentes queriendo reformar el Poder Judicial para que la gente, para que la gente elija a los ministros y nadie habla acerca de democratizar y hacer abierto también la elección de los pluriluminales? Y hacer también la vida interna de Morena cada vez más abierta y más participativa. Yo, en realidad, no veo que lo están haciendo. ¿Y cómo pueden ser congruentes? Bueno, el programa Siembrando Vida para mí es muy importante que lo haya impulsado nuestro presidente de la República porque ha ayudado mucho para tener un medio ambiente más lleno de árboles y aparte nos ha beneficiado como personas a tener una mejor calidad de vida, lo cual nunca había llegado a nuestros pueblos y este programa llegó gracias al presidente y nos ha ayudado muchísimo en tener limpias en nuestras áreas, en sembrar más plantas, en cosechar muchos productos del campo que son al 100% orgánicos, lo cual nos favorece bastante. No sé si más. Como suplente del bailarín exótico y artista del burlesque Sergio Mayer y nos critica a nosotros por no investigarle. Dice que, pues él lo critica y dice su opinión, ¿no? Dice que el señor Luis Morales tiene muchos problemas, que supuestamente no representa como debe de ser, como debe de ser a la Cuarta Transformación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es bueno, el comentario de Raúl, el cual respetamos. Y dice él que no lo investigamos nosotros como periodistas previamente antes de sacarlo. Mire, aquí en Sin Censura le hemos dado la voz hasta el tumbaburros, ¿eh? Hasta Alberto Rosas es el tumbaburros. No entiendo a qué viene eso de que no lo investigamos antes. O sea, que usted cree que si investigamos a alguien antes y resulta ser, tener algún tipo de pasado oscuro, no le vamos a abrir el micrófono a quien Sin Censura. O sea, hombre, el micrófono está abierto para todos, para eso es la voz del pueblo. Para eso está la voz del pueblo, imagínense. Además, el punto número uno, ¿no? Todos tienen el micrófono abierto. Y aquí buscamos que lleguen todas las voces. Y fue nuestra intención primera al buscar a ambos, ¿eh? A Sergio Mayer y a Luis Morales. Sergio Mayer no nos contestó las llamadas. Señor Luis Morales, sí. Ahí está, ¿no? O sea, es más, creo que nosotros sí cumplimos con el rigor periodístico, puesto que en un caso de esta naturaleza se busca, pues, escuchar todas las voces. Se busca cotejar todos los comentarios. Y eso fue lo que hicimos. Buscamos a Mayer. Buscamos a Rafael Barajas, el fisgón. Y estuvo aquí. Hizo la primera réplica en los medios. La hizo aquí el Sin Censura. Y buscamos al señor Luis Morales. Así de sencillo. Ahora bien, si usted me pregunta, con todo este panorama que nos da y este ataque que hace el señor Luis Morales, que yo no lo conocía, ¿no? Si usted me pregunta, ¿a quién prefieres tú, Toño? A un Luis Morales, que el señor Raúl ataca, Raúl Morales ataca y dice que no es, pues, ni siquiera digno representante de la Cuarta Transformación y etcétera. O a un Sergio Mayer, que es un ignorante, ofensivo, miembro de las élites, que ha traicionado al movimiento de la Cuarta Transformación una y otra vez, que ha criticado y atacado con mucha fuerza sin censura, que se burló y se puso de lado del junior Pelón Gomis cuando agredió a Vicente Serrano. Bueno, pues, mire, ampliamente, querido Raúl, queridísimo Raúl, prefiero a Luis Morales, ¿eh? Así. Pero bueno, ahí cada quien, ¿no? Ahí cada quien. También yo agradezco y saludo los comentarios que nos hace Gelitos Reséndiz, que desde Alemania nos hace Jesús Álvarez. Le tengo una pregunta, de hecho, a Jesús Álvarez. A ver si me puede contestar esto, a ver si nos puede mandar esto de bolón, pim, pollo. Bueno, cuando él pueda, ¿no? Desde allá, desde Alemania. He tenido reportes de actos, pues, racistas en contra de personas morenas, no en Berlín, sino en otros sitios de Alemania. Berlín es una ciudad extremadamente liberal, así al estilo Chicago. Mucha gente la compara con Chicago, ¿no? A Berlín. Pero se habla de que en otras partes de Alemania, por un desprecio y discriminación que tienen en contra de los turcos, a cualquier persona que se vea morena la discriminan y la atacan de forma terrible. Que incluso atacan a españoles, mexicanos, y ya después cuando dicen, no, yo soy mexicano, dicen, ah, bueno, los mexicanos, ¿no? Pero que, pues, tienen ahí una serie de actos muy lamentables. Le voy a preguntar al señor Jesús, a nuestro amigo Jesús, que está ahí en Alemania, ¿en qué parte de Alemania está? ¿Se ha visto esto? ¿Qué opina de estas circunstancias? De mí muchas gracias a la señora Violeta Urcid. Me parece que por ahí faltó una voz del pueblo aquí, don David, porque me tenía marcado a un señor también de nombre Felipe Mejía. ¿No estaba incluido como un testimonio ahí, don David? No, mi estimado Antonio, de hecho, Felipe Mejía fue el que grabó el video del testimonio de Violeta Urcid. Ah, pues eso es, eso resuelve el misterio aquí en Sin Censura. Bueno, don David, por favor, ¿qué le parece que nos comparte de volón pimpollo a nuestras redes sociales? Claro que sí, claro que sí, mi estimado Antonio, con muchísimo gusto, agradeciéndole, pues, a toda la audiencia. Casi estamos llegando ya a las dos mil personas. Denle el dedito arriba al me gusta, al like, no se les olvide que es muy importante para que más gente nos encuentre por aquí en YouTube, ya que de repente no quieren mandar notificaciones por ahí la plataforma. Estamos batallando un poquito últimamente, así que necesitamos de todo su apoyo para seguir adelante, porque con ustedes todos, sin ustedes nada, y esa es la mera neta del planeta, no son solamente palabras, se necesita de todo el apoyo, de toda la audiencia, de toda la gente. Que alce la voz, que le dé el dedito arriba al me gusta, al like, que se suscriba si aún no lo ha hecho, que mire si sigue suscrito, porque muchas personas nos han mandado por ahí, pues, quejas de que les quitan sus suscripciones ahí en YouTube. Así que ya lo saben, estamos en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta en Facebook. Pues ya saben que estamos a través de Sin Censura TV, Sin Censura con Vicente Serrano y Sin Censura Presenta, si no me equivoco. En X, ahí va a mirar todos los videos que estén generando durante todo el día a través de arroba guión bajo Vicente Serrano y en Instagram en Treads, ahí están viendo dónde va a poder conseguir al buen Don Vicente mirar todo lo que sube por ahí en sus historias. Así que le paso una vez más los micrófonos y las cámaras, mi estimado amigo Antonio Ruiz, para seguir con más aquí en Sin Censura. Pásen esos micrófonos, esas cámaras, en lo que, pues, nos queda un poquitito menos de voz, en lo que se nos va la voz por ahí. ¡Aprovechemos!